La calle, a escasos metros de conectarse con la Domingo Comín. Según los testigos, ese fue el sitio donde el semáforo le obligó a detenerse y sus asesinos aprovecharon para liquidarlo. La gente que presenció dice que fue una moto con dos personas, de los cuales huyeron por aquí por la Domingo Comín, dirigiéndose para el centro. Pobre hombre, padre, familia, salir a dejar a sus hijos y se encuentra con esto. Dentro del auto también viajaban sus dos hijos, cuyas edades están entre 9 y 13 años. Debiendo convertirse en testigos de la muerte de su progenitor. Ha salido con sus dos hijos para dejarlo a la escuela. Fue interceptado por una moto donde se transportaban dos personas no identificadas. Le produjeron cinco disparos. El crimen se reportó a las 6 horas con 40 minutos. La víctima dio un ESP de 45 años. Se dio cuenta muy tarde que lo venían siguiendo. Pretendió escapar, pero la columna de vehículos le impidió moverse del lugar. Incluso el carro está chocado de él, el capó, porque chocó con el carro que estaba delante de él. Le hizo reaccionar, pero ya no pudo, pues le dieron los ocho tiros. Su cuerpo permaneció en el asiento del conductor. Al constatar que ya no contaba con signos vitales, nadie se atrevió a moverlo. Y esperaron la llegada de los agentes de DINASET, encargados de investigar cada indicio que los conduzca. Al paradero de los asesinos. Haciendo las investigaciones también, parece que también ha tenido antecedentes penales el oxiso. Cámaras de videovigilancia instaladas en el sitio permitieron obtener detalles del suceso. Esos videos ya reposan en manos de la Fiscalía. Casco y chompa se ven los videos claramente. Se está realizando también los petitorios respectivos a la Corporación Ciudadana, donde también hay una cámara en la mañana 25 de julio. Las empresas están alrededor del lugar del hecho para que nos colaboren con los videos y poder también avanzar en las investigaciones. A nosotros nos exigen el casco, pero para el sicario es una máscara, con gafas, con su casco. ¿Cómo lo vas a reconocer? Puede ser la moto robada. Informó José Morales.